Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia a este espacio y por acompañarnos en este congreso que pues tiene el objetivo de discutir, dialogar y reflexionar frente al rol que nos compete a nosotros las universidades en asuntos de territorio, en asuntos de desarrollo, en asuntos de involucramiento con las comunidades. Con Victoria y con la Universidad Autónoma de Manizales tenemos una historia larga, una historia muy bonita, una historia de trabajo colaborativo. Somos las dos únicas universidades en el país que tienen instaurado en su malla curricular un semestre específico, un semestre completo al final del ciclo de formación donde vinculamos a los estudiantes a proyectos de desarrollo y construcción de paz en los municipios, tanto en Caldas, en general todo el eje cafetero y el valle, como en el Tolima y también en Huila y Cundinamarca que son nuestros departamentos vecinos. Es así que pues conversando no sólo para esta presentación específicamente sino que yo creo que acá recogemos varias conversaciones, almuerzos de trabajo, reuniones, ejercicios estratégicos que hemos hecho frente a lo que ha sido la reflexión y el trasegar de nuestras universidades en esto que nosotros hemos denominado semestres de servicio para la transformación, el apoyo y la consolidación de estrategias que deriven en una contribución al desarrollo regional. Primero entender que paz y competitividad y paz y región son dos estrategias diferenciadoras de las universidades ancladas directamente al currículo, a la misión, a la visión, al proyecto educativo de la universidad que apela por ofrecer un escenario sistemático de formación a los estudiantes de nuestras universidades para que durante ese semestre completo se desplacen de 14 a 16 semanas a los diferentes municipios, a las zonas rurales de nuestros departamentos a desarrollar proyectos con la comunidad para contribuir así al desarrollo y a la construcción de paz. Es así que nuestras universidades tienen un sello también muy similar, muy marcado, somos o nos declaramos como universidades regionales, como universidades que están en permanente diálogo con el territorio, en permanente construcción de procesos participativos que desemboquen en mejor, en mejorar la calidad de vida y contribuir al buen vivir de las comunidades, como nos lo han dicho y como nos lo han confirmado las expositores que nos han antecedido. Yo inicialmente voy a hablar de los dos objetivos fundamentales de esta estrategia y Victoria pues va a completar también con algunas estadísticas, impactos y algunas reflexiones que también queremos compartir con ustedes. Bueno, primero hablarles del contexto, desde luego pues la Universidad Autónoma de Manizales tiene su sede en Manizales y pues su área de influencia, como lo habíamos dicho anteriormente, pues es Caldas y también Quindillo, Rizaralda, el Valle del Cauca. Digamos que como dinámicas de desarrollo, pues el eje cafetero está muy orientada por su ubicación geográfica a ser, digamos que un ecosistema de servicios. Manizales es conocida como la Ciudad Universitaria de Colombia y pues allí digamos que asisten y asienten trabajo muchísimas universidades a través de la Alianza SUMA, ¿no? Una alianza donde las universidades del territorio también colaboran, comparten en temas de docencia, de investigación, de proyección, de cooperación para promover un sistema de formación pertinente para el territorio, ¿no? Entonces, es parte, digamos que es una característica particular de la zona de influencia de la Universidad Autónoma de Manizales y pues todo lo que conocemos del eje cafetero con esos paisajes, con el turismo y con ese buen café que se produce allí en este hermoso territorio, debo decirlo, ¿no? Y por otro lado tenemos la zona de influencia de la Universidad de Ibagué, nuestro departamento del Tolima conformado por 47 municipios, 23 mil kilómetros cuadrados de extensión. La 44 de esos 47 municipios son categoría 6, esto significa que sus presupuestos de ejecución anualmente son bastante precarios, desde luego son insuficientes para atender la mayoría de necesidades básicas de la población. Tenemos también condiciones de desigualdad muy complejas, toda vez que hay municipios que tienen, por ejemplo, índices de necesidades básicas insatisfechas superiores, inferiores a la media nacional, pero hay municipios, sobre todo en el suroriente de nuestro departamento, como Coyaymata, Conatagaima, con índices de necesidades básicas insatisfechas superiores al 60%, ¿no? Entonces tenemos esas particularidades, esa diversidad en ese territorio y también hay que conocer que aquí tenemos una zona de programa de desarrollo con enfoque territorial en el sur del Tolima, una zona que ha sido históricamente muy golpeada por las diferentes dinámicas de violencia y que a partir de allí la universidad también ha tenido un rol protagónico en la transformación de los textos territorios de Chaparral, de Planadas, de Ataco, de Río Blanco. Participamos en la región Eje Cafetero con la Universidad Autónoma de Manizales también y también pues hacemos parte de la región central como una región un poco más amplia a nuestro departamento del Tolima que nos convoca y que nos invita a participar en procesos pues más amplios de alianzas y de articulación con territorio. Bien, los dos objetivos principales de estas estrategias formativas al que dan al currículo pues es la intencionalidad pedagógica y formativa de estas estrategias y por otro lado la pertinencia y la generación de propuestas de proyectos que sean socialmente relevantes para los territorios. Respecto a la primera lo que podemos decir es que paz y región y paz y competitividad configuran escenarios sistemáticos de aprendizaje para los estudiantes para que ellos vivan una experiencia de aprendizaje transformador en los territorios. Ellos aprenden no sólo del trabajo articulado con los diferentes estudiantes de los diferentes programas académicos en un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario en algunos casos y también digamos que subyacen o aprenden de las organizaciones, del mismo municipio, de las mismas comunidades y del mismo territorio. Es una experiencia que podemos catalogar como una experiencia de aprendizaje en contexto, en un territorio vivo, en un territorio que está permanentemente en movimiento y eso pues implica e interpela a la universidad en ese sentido, en el sentido de que pues estrategias como estas permiten que la universidad tenga esa voz viva, esa voz permanente, esté reflexionando permanentemente y dialogando con los diferentes actores sociales del territorio y que somos más que un proyecto, porque un proyecto básicamente tiene una intencionalidad, unos objetivos, unos resultados y se agota conforme se cumplen esos resultados y esos objetivos. Al declararnos semestres estamos diciendo que estamos pensando en procesos de mediano y largo plazo, donde unos estudiantes desarrollan unas etapas y otros estudiantes como en una carrera de relevos desarrollan otras partes y otras condiciones específicas que se requieren para la ejecución de estos proyectos. Entonces ese pensamiento de largo plazo hace que independientemente de los cambios, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo cambios de gobierno, que tenemos las elecciones a 12 días tal vez, que vamos a tener nuevos alcaldes, nuevos gobernantes territoriales, pues evidentemente las visiones y los planes de desarrollo cambian cada cuatro años. Lo mismo pasa con las organizaciones privadas, cada vez que llega un gerente, una junta directiva nueva, una asociación pues se crean nuevas o emergen nuevas agendas, ¿no? Particularmente, pues estas estrategias a ser de largo plazo, pues permiten esa reflexión y ese análisis, toda vez que la universidad sí permanece en el territorio en el largo plazo y las organizaciones, incluso las públicas, pues están ancladas pues a todo el sistema político institucional. Esta es una de las ventajas que trae pues el tener presencia permanente en los diferentes municipios del departamento, ¿no? Como práctica social apela por fortalecer las competencias sociohumanísticas de los jóvenes. Somos un semestre que en los planes de estudio estamos articulados a ese núcleo de formación sociohumanística. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo de articulación en términos de competencia y de resultados de aprendizaje esperado con el área sociohumanística, aquí que nos acompaña el decano de la facultad, para específicamente asegurarnos que los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes de paz y regiones estén alineados principalmente a esas competencias genéricas y también estamos haciendo todo el trabajo de articulación y de alineación a las competencias específicas de cada uno de los programas profesionales, ¿no? Como semestre social permite despertar en los estudiantes un mayor sentido de sensibilidad por sus territorios. Yo soy docente también en diferentes cátedras y pues a mí me aterra cuando yo les pregunto a los estudiantes, venga, ¿a ustedes qué les preocupa? ¿Qué los mueve? ¿Con qué generan ustedes empatía? Y muchos estudiantes sí tienen algunos cercanías, ciertas problemáticas sociales, pero la respuesta generalizada es, no, profe, nunca me he sentado en pensar ese tipo de situaciones. Pues bien, en su experiencia con paz y competitividad y paz y región les abre un poco más los ojos frente a las dimensiones sociales del desarrollo, frente a lo político, frente a lo económico, frente a lo ambiental, frente a todas las dinámicas de poder que emergen allí en estos territorios y que desde luego termina sensibilizándolo allí. Muchos de nuestros estudiantes hacen un trabajo y generan relaciones de largo plazo con las instituciones. No solo de su experiencia, sino que constantemente viajan a los municipios, muchos quedan también vinculados laboralmente, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Es una estrategia que dinamiza las funciones sustantivas de la universidad. Como semestre pues tenemos unas estrategias particulares, pedagógicas y didácticas, de las cuales ya vamos a referirnos un poco más en profundidad, pero también pues al estar presentes en el territorio se facilita procesos de investigación, no solo de investigación aplicada, sino de investigación participativa basada en comunidad y en eso pues la Universidad Autónoma ha avanzado con el programa de investigación-acción para la toma de decisiones, con algunas políticas que se han venido promoviendo en ese sentido y la universidad en este momento está preparando al equipo de Paz y Región, la Universidad de Bagué, al equipo de Paz y Región y a otros docentes en una formación sobre investigación participativa basada en comunidad para lograr involucrar este enfoque en nuestras estrategias, ¿no? Es una estrategia pedagógica diferenciadora pues anclada a nuestro modelo pedagógico y a nuestro modelo de universidad regional. El otro objetivo de estas estrategias de semestre y de servicio social tiene que ver con el propósito de contribuir al desarrollo regional, un propósito intencionado y anclado pues a la responsabilidad que se ha establecido la universidad con el territorio, ¿no? Lo primero es que iniciamos siendo aliados estratégicos y muy importantes de las alcaldías y de las empresas de servicios públicos y de los hospitales, pero conforme ha avanzado el tiempo y creo que nosotros podemos ser testigos de que el tejido social, el tejido empresarial ha venido fortaleciéndose en algunos municipios mucho más que en otros, pero que eso da pie porque hemos entonces encontrado organizaciones sociales formalizadas, organizaciones productivas, fundaciones que operan en estos territorios, algunas con mayor poder de incidencia sobre otras, pero efectivamente hay un tejido que está emergiendo en estos municipios y eso nos abre los ojos frente a la posibilidad de participación de nuestros estudiantes, no solo en las alcaldías, sino también en estas otras organizaciones que tienen o cumplen una función vital en asuntos de desarrollo sostenible, ¿no? La definición de proyectos de largo plazo es un poco lo que hablaba hace poquito, es diferente un proyecto a un programa o a un semestre que se está pensando en largo plazo el territorio y parte también de las reflexiones que hemos hecho es que a partir de este trabajo lo que debemos hacer en esa generación de condiciones de oportunidad para los territorios es crear esas agendas de trabajo ciudadana, ¿no? Porque la gente cambia, los procesos cambian, las alcaldías cambian y demás, pero las agendas, los proyectos exitosos y los compromisos se mantienen. Y en ese sentido, pues, eso nos hace muy coherente con un, nos hace un modelo vivo muy adaptado y muy coherente, pues, a la realidad, pues, viva que tiene cada uno de los municipios y de los territorios, ¿no? En la ejecución de los proyectos se desarrollan acciones relevantes. El proyecto nace de una necesidad que identifica a nuestros docentes, que se formula desde la participación con la organización, con la comunidad, pero que también el estudiante apenas llega al semestre Paz y Región puede interpelar, corregir, proponer desde sus propios conocimientos, actitudes y habilidades, acciones específicas que tienen que cumplir esa condición, ¿no? Que sean relevantes, importantes y diferenciadoras para el trabajo que nos competen en los territorios, ¿no? Y los proyectos y las acciones lideradas por los estudiantes, docentes en los territorios buscan promover el desarrollo humano. Estamos, pues, también parte de esa discusión, bueno, es desarrollo local, desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible. Creo que lo que hemos visto es que debemos pasar de un enfoque de solución de necesidades a un enfoque de creación o de desarrollo de capacidades y, pues, todo ese enfoque está más acentuado al desarrollo humano que al propio desarrollo local, sin desconocer que el desarrollo humano y el desarrollo local son dos modelos de desarrollo opuestos y, por el contrario, tienden a ser muy complementarios, ¿no? De hecho, Arturo Escobar lo plantea en esos términos y, pues, desde luego, una cultura de paz. Además, digamos que Paz y Región particularmente tiene un programa que se llama Comprensión del Entorno donde buscamos, a partir también de la participación de nuestros estudiantes, hacer ejercicios de reflexión, acción participativa en temas de pedagogía para la paz con diferentes organizaciones. ¿Cuál es nuestro modelo metodológico que hemos denominado que está en permanente adaptación? Nosotros no podemos tener un modelo estático porque las necesidades, las organizaciones, los estudiantes son distintos. Nada más también conversábamos ayer, los jóvenes, los jóvenes de hoy son diferentes a los jóvenes de antes de pandemia y eso nos hace que estemos constantemente adaptando nuestras estrategias y nuestras didácticas. En el centro, no todo, pero en el centro del modelo, pues, está todo el tema de aprendizaje de servicios y de aprendizaje por proyectos, de aprendizaje por retos. La región como ambiente de aprendizaje, que es un poco lo que nos venía contando Juan respecto a esas múltiples posibilidades que la universidad teje está haciendo presencia permanente en los territorios y esos múltiples aprendizajes para todos los que intervienen en la experiencia. Hemos venido trabajando en un concepto de comunidad de aprendizaje porque no son solo los estudiantes los que reciben el conocimiento, sino es la comunidad, los asesores, todos quienes conforman la experiencia, quienes están, quienes son sujetos de transformación para los territorios, ¿no? Desde las didáticas pedagógicas, pues, tenemos algunas. Las principales es la participación del estudiante en proyectos concertados, reales y vivos con los territorios y la otra es comprensión del entorno frente a esa problematización del territorio que al estudiante y al docente le compete, ¿no? Y, pues, desde luego hay una reflexión permanente frente a la acción del estudiante en el territorio sobre la paz, sobre el desarrollo, sobre la ciudadanía, que termina interpretándolo también frente a su rol como profesional, ¿no? Y parte de los cambios que vemos en los jóvenes es, al principio, pues, dicen yo quiero vincularme rápidamente a una empresa, trabajar y ya. No tienen una noción tan clara de ese sentido social de su profesión en la mayoría de casos y terminan paz y competitividad y paz y región y terminan teniendo un mayor grado de conciencia frente a su rol como ciudadano, como profesional integral, más allá de su disciplina, ¿no? Los momentos que se viven en el semestre son similares, ellos tienen seis pasos, nosotros tenemos tres, los reducimos aquí para la presentación. Hay una preparación previa del estudiante a la experiencia, preparación significa un seminario, o algunas capacitaciones, una jornada de inducción, tenemos un marco normativo específico porque no es lo mismo coordinar un escenario de enseñanza de aprendizaje en el aula a coordinar un escenario de enseñanza de aprendizaje en cualquiera de las alcaldías o cualquiera de las organizaciones productivas, ¿no? Está el desarrollo de la experiencia entre la semana 2 y la semana 15 de cada periodo académico y está el cierre, entrega de resultados y lecciones aprendidas de la experiencia, todo eso transversalizado con un proceso permanente de acompañamiento de nuestros docentes, de asesores y con la reflexión que en los encuentros de aprendizaje y en las jornadas de seguimiento se hace con los estudiantes respecto a su aporte y a su formación integral. Hasta aquí voy yo y ya le doy entonces la palabra a Victoria. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerle a la Universidad de Ibagué por la invitación. Como lo decía Dayani, nosotros somos programas hermanos y lo que nosotros estamos narrando acá es una historia de más de 20 años de trabajo de muchas personas que se han pensado esto, que ahorita vamos a mostrar un poco la línea de tiempo y nosotros en los últimos años hemos retomado un niño que ya venía más grandecito y que esperamos que continúe en este proceso. Entonces, como lo decíamos, la importancia de estos proyectos y de estos programas es que han estado anclados a un propósito institucional y ese propósito institucional hace que esto esté en el programa estratégico institucional que haga parte de las apuestas curriculares. Sin ese compromiso institucional, yo creo que estos programas no hubieran pasado de ser programas de voluntariado, que es precisamente lo que las universidades se han propuesto trazar de diferente y es trabajar por proyectos, es trabajar en un marco curricular, es trabajar pensando en transformaciones territoriales y por eso acá tenemos algunas de las líneas con las que trabajamos que son muy similares. Digamos que en resumen, ambos programas trabajamos en un marco del sector público, el fortalecimiento de esa gestión de lo público, el sector público, un marco del fortalecimiento del sector social, el tercer sector es un sector de mucha importancia en nuestro país y trabajamos mucho con fondaciones, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y otro eje es con el sector privado. Claramente allí el proceso de transformación, de desarrollo económico y productivo parte de nuestros enlaces y aquí en pantalla ven un poco también los lineamientos teóricos, nosotros en el 2021 celebramos 20 años del programa de paz y competitividad y eso nos permitió hacer unas reflexiones profundas y plantear nuevos elementos incluso de cómo iban a continuar estos programas, incluso también desarrollamos nuevas modalidades. También lo mencionaba Dayani sobre que esto es una espiral, digamos que los programas de paz y competitividad y paz y región son una espiral a lo largo de toda la universidad porque sobre nosotros a veces eso es positivo y también a veces es negativo, debo decirlo, recae mucha responsabilidad sobre los ejes misionales que tienen las universidades, entonces cuando son los procesos de renovación de registro calificado de los programas o los mismos procesos de acreditación nosotros nos volvemos toderos y está bien porque precisamente como ven en pantalla nosotros apuntamos a esos grandes ejes misionales de la universidad precisamente porque apostamos a la internacionalización, nosotros hemos creado desde el 2017 una modalidad de paz y competitividad internacional apuntándole un poco a la ciudadanía global, hemos estado más o menos en siete países trabajando proyectos también internacionales sin desconocer que la naturaleza nuestra es lo regional, pero sí hemos abierto un 10% del total de las inscripciones a que los estudiantes también se vinculen en experiencias internacionales de proyectos sociales, eso sí también es claro. Y por todo el tema de movilidad, de hecho acá estamos haciendo movilidad, nosotros entre docentes, los mismos directivos, hacemos movilidad todo el tiempo el tema de cooperación internacional que también nos ha permitido traer frutos como lo que ya mencionábamos de la investigación para la acción y la toma de decisiones que lo trabajamos con la Universidad Humboldt de Berlín y que también la Universidad Ibagué pues ha estado trabajando con nosotros allí. En investigación, estudios de caso, nosotros somos como una lupa de las universidades y salimos de las aulas y salimos de las cuatro paredes que tiene una clase normal para mostrarle a los estudiantes la realidad y extraer de allí y encontrar allí procesos que alimentan y rebobinan un poco, diría yo, oxigenan un poco el conocimiento. Les permite a los estudiantes contrastar la teoría. Muchas veces les enseñamos, no sé, cultura política, les enseñamos la estructura del Estado, pero cuando llegan a un municipio, están en una alcaldía, trabajan con un secretario y se dan cuenta que un secretario trabaja con tres secretarías, un mismo secretario para tres procesos, entienden la realidad del país. Y llevan esa teoría, la contrastan y precisamente entienden un poco de las formas de ruralidad, de las formas de desarrollo local. En docencia, tenemos lo que son las rutas de aprendizaje, la cátedra de desarrollo y paz que tiene la Universidad de Ibagué. Nosotros trabajamos por temas de inducción y estamos ahorita en un proceso también de crear unos programas alineados a temas de cultura de paz. Y en proyección social, todo lo que implica la generación de confianza. Les decía que tenemos unos adolescentes de más de 23 años y eso hace que la respuesta sea que las instituciones confían en la Universidad de Ibagué y en la Universidad Autónoma de Manizales. Y confían no solo en las universidades, sino en todos los aliados que tenemos alrededor de nuestras apuestas, como son las organizaciones públicas. A veces llegamos a municipios donde el alcalde no es de la misma corriente o pensamiento político del gerente del hospital. Pero como es la universidad la que está allí, ese tipo de disparidades políticas desaparecen. Lo importante es trabajar en los proyectos y trabajar articuladamente, independiente de los cambios políticos que tenemos. Ahorita se avecinan votaciones, eso nos pone también en nuevas dinámicas a nosotros mismos, pero sabemos que la continuidad de los procesos está allí. La formulación de proyectos, y lo decíamos también, todo lo que implica observar el desarrollo, entender los paradigmas del desarrollo y sacar un poco a los estudiantes de esas visiones que nos establecen esas identidades condicionadas que nos dan a veces los países llamados en desarrollo y que es contrastar esos paradigmas del desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo que queremos nosotros? ¿Cuál es ese enfoque de desarrollo territorial que queremos y cómo trabajamos para ello? Les decía que tenemos el adolescente de tantos años precisamente porque hay una historia. Esto todo nace de lo que es Opción Colombia en la Universidad Javeriana, un tema de proyectos rurales que habían allí, una iniciativa de dos rectores que en su momento dijeron algo, tenemos que ampliar la visión de las prácticas de nuestros estudiantes, no solo los de salud deberían hacer rurales, deberían todas las carreras hacer procesos sociales y de allí nace el programa El Semestre Social. Nosotros empezamos en el 2001, después Paz y Región y como lo decía, programas hermanos que seguimos adelante trabajando para que esto en el futuro incluso sea una política pública y la reciente ley 2221 del 2022 que habla del servicio social en los municipios PEDES que esperamos también saque a flote la necesidad de que esto sea incorporado en todas las universidades o instituciones de educación superior como pasa en países como México o Argentina que el servicio social ya está incorporado por ley en todas las instituciones de educación superior. Y para finalizar un poco la producción del conocimiento, en la mañana a las tres conferencias anteriores se ha dado un debate muy interesante sobre el papel que tiene la universidad, no solo en la producción del conocimiento sino en la circulación y en la divulgación de ese conocimiento y en los nuevos formatos que nos piden las comunidades de esa difusión de conocimiento, romper un poco de que nos quedemos haciendo artículos y libros, que los leemos todos nosotros porque somos académicos y nos interesa, pero que las comunidades rurales no van a acceder a un artículo científico bajado en Scopus. Hay que llegar con otras formas de conocimiento y creo que ahí ambas universidades estamos avanzando. En ello lo que ustedes ven en pantalla han sido parte de nuestras producciones de cartillas, manuales, documentos, acá por ejemplo los documentos que ha sacado la Universidad de Bagué, nosotros sacamos la sistematización de nuestros 20 años de experiencia y esto han sido experiencias que hemos trabajado de incidencia política, trabajando formulación de políticas públicas en nuestro departamento y en nuestra ciudad e incluso que ya hemos empezado a ampliar la mirada a otros departamentos porque les decía los 20 años también nos hicieron como sacudirnos un poquito y empezar a innovar y también estamos trabajando ya en otros 11 departamentos de Colombia a raíz de una modalidad que la llamamos PACE en mi región para que los estudiantes sean protagonistas de esas transformaciones y se devuelvan a sus municipios, se devuelvan a sus regiones y entreguen ese conocimiento que tienen. Entonces de allí también hemos sacado algunos productos. Acabos es del territorio y algunos es que todos los pueden encontrar gratuitamente en las editoriales de cada universidad para que también esto permita avanzar. Retos, yo creo que Dayani mencionaba algunos al inicio, acá solo me referiré pues al principal y es cómo trabajamos nosotros en ese convencimiento gradual de los estudiantes como agentes de cambio. Esa es una tarea que no acaba. Cada semestre estamos con los estudiantes diciéndoles es que ustedes son agentes de cambio, estamos justificándoles el por qué existen dos programas como estos en la universidad y en sus currículos y más aún estamos convenciendo a profesores de la importancia de nuestros programas, sobre todo a los de las ciencias básicas, que no ven el pensamiento social y que no ven la integración de las ciencias en una sola, que es una discusión histórica y es no separar la ciencia sino pensar en ejercicios multidisciplinarios porque los problemas de desarrollo son multicausales y requieren del pensamiento de todas las ciencias. Entonces esa es una tarea de nunca acabar y creo que siempre vamos a estar en eso, en ese convencimiento gradual de estudiantes y de docentes de la importancia de ser agentes de cambio desde cada una de sus disciplinas. La continuidad de algunos proyectos que muchas veces también se ven impedidos por algunos de los procesos o cambios políticos que tenemos. Lograr mayor articulación con las universidades. Nosotros como universidades hermanas pues lo venimos haciendo bien, de hecho nosotros ya entregamos los municipios que teníamos del Tolima y dijimos no, pues lo lógico es que lo administre la Universidad Ibagué y lo mismo sucedió con algunos de los municipios de Caldas que tenía la Universidad Ibagué y que dijimos venga. Y lo que estamos haciendo son procesos de movilidad. Esos procesos de movilidad estamos en una tarea de sistematizarlos, de sistematizar esa movilidad porque creemos que allí herramientas demasiado importantes para entregarle a cada una de nuestras universidades porque los estudiantes se vinculan con otras profesiones, se vinculan a otras regiones, de hecho de acá de la Universidad Ibagué van y visitan, conocen, interactúan en el departamento de Rizaralda y llegan felices y lo mismo los estudiantes nuestros que están acá en los municipios del Tolima. Entonces esa movilidad es demasiado positiva. No podemos con otras universidades, lo hemos intentado, en Manizales hay siete universidades y hacemos movilidad con la Ibagué y no con las universidades de Manizales y la razón es muy sencilla, no está incorporado en los currículos un programa de esta naturaleza. Entonces muchas de las prácticas son voluntarias, muchas de las prácticas son a libre elección del estudiante, entonces no es posible hacer los procesos de movilidad, lo hemos intentado con psicología, la Universidad de Manizales, con otros programas como Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, pero la estructura académico-administrativa es muy poco viable. Entonces quiero insistir que ese es un reto que tenemos las demás universidades que de pronto nos estén escuchando para avanzar en ese ejercicio más articulado. Dar el paso a política pública que ya lo mencionaba, las renovaciones del sistema educativo siempre serán un reto, cada vez estamos pasando de currículos de diez semestres a ocho, estamos cada vez en ese proceso de responderle al ministerio con todas sus exigencias que también le hacen al país y pues eso nos pone a nosotros también en una mirada de reto porque estos son dos programas que tienen doce y catorce créditos en sus mallas curriculares y pues siempre van a estar mirando el tema social con ojos de duda y de decir ¿por qué tantos créditos? Nosotros somos unos convencidos de que son esos créditos, incluso se necesitan más, pero pues esas dinámicas nos ponen a nosotros también en esos debates curriculares. Las transiciones entre lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar a nosotros nos sucede mucho, sobre todo con los estudiantes de salud y es mostrarles la salud pública como un ejercicio supremamente de cambio y transformación de los territorios, porque nosotros tenemos programas como odontología que dicen ¿y por qué me voy a ir a una vereda? ¿y por qué voy a ir a una brigada? ¿y por qué tengo que trabajar en lo preventivo y no en atender pacientes en un consultorio? Esos cambios de paradigma de nuestros estudiantes es una tarea diaria, así como también decirle, me imagino yo acá en la universidad de Ibagué a un estudiante de derecho que se salga de estar, no sé, en un debate y que vaya a un municipio y trabaje con un alcalde, ¿cierto? Entonces eso hace parte de esas lecturas inter y transdisciplinares. Lograr esos impactos sostenibles, las agendas de trabajo de largo plazo y todo el tema de desarrollo de capacidades al cual hacía alusión ya Dayani, que hace que estemos todo el tiempo pensándonos este proyecto, estos programas y que estemos cada vez trabajando juntos porque aprendemos todos los días conjuntamente. Aprendemos mucho de la universidad de Ibagué y estoy segura también que la universidad de Ibagué aprende de nuestros procesos en la universidad de Manizales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.